Avanzan los asentamientos y matrimonios colectivos en Macuspana. Macuspana, Tabasco, a 10 de julio de 2014. 14 parejas y 20 asentamientos reciben actas de manos de autoridades municipales. Como invitados y testigos de honor asistieron este miércoles, el Dr. Víctor Manuel González Valerio presidente municipal y su distinguida esposa la arquitecta Leticia Potenciano Cordero, presidenta del DIF Macuspana al evento que se realizó en el ejido Francisco Villa de esta remarcación en donde 14 parejas decidieron casarse colectivamente, recibiendo sus actas totalmente gratis y así contar con un documento oficial para los fines legales que convengan a los interesados. De igual forma asistieron padres de familia de 20 niños que por motivos económicos no habían podido tramitar sus actas de nacimiento y que gracias a este apoyo que brinda el Dr. Víctor Manuel González Valerio, hoy sin gastar un peso que afecte su economía familiar, están recibiendo este documento. Este tipo de evento se ha venido realizando en diversas comunidades y centros integradores para beneficiar a la ciudadanía que no cuenta con estos documentos y que por instrucciones del alcalde municipal se entregan completamente gratis.